Y bueno, Texmeluca Nayá, la administración de Norma Lallón, mediará entre habitantes de Moyotzingo y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué, Laura? Excelente mañana. Toño, muy buenos días a ti y al auditorio de En Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos, pues comentarle al auditorio que luego de tres semanas sin agua potable y sin capacidad para disminuir una cartera vencida del setenta por ciento del padrón de usuarios de agua potable en Santa María Moyotzingo, el comité de agua encabezado por Cecilia Pérez espera los detalles finales para que el gobierno de San Martín Texmeluca a través del síndico municipal amarre un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el cual permita la reinstalación de la energía eléctrica y con ello el servicio de agua en esa comunidad. Es que ayer, mi querido Toño, ayer por la mañana, Cecilia Pérez, acompañada de su comité y de algunos habitantes de la junta auxiliar más grande de San Martín Texmeluca y rompieron de manera de manera violenta y a gritos, amenazas, y reproches quisieron presionar a la presidente municipal, Norma Rayón, de que ante la incapacidad del comité nombrado en dos mil diecinueve para manejar el cobro de sesenta pesos mensuales por usuario, fuera el gobierno de San Martín Texmeluca el aval ante la Comisión Federal de Electricidad para negociar un adeudo de ochocientos mil pesos por el servicio de energía eléctrica. Reclamaron la la falta de apoyo de la edil a dicho comité cuando es de todo sabido que el gobierno municipal de Texmeluca paga anualmente a la Comisión Nacional del Agua el derecho de extracción de agua potable de las once juntas auxiliares para que estas a su vez se administren de manera autónoma en el suministro y cobro por la misma sin que tengan que ingresar un solo centavo de estos recursos a la tesorería municipal. Por ese motivo luego de algunos gritos los molloxingas fue el síndico municipal quien se ofreció a mediar ante la Comisión Federal de Electricidad para que los deudores que solo cuentan con trescientos mil de los ochocientos mil pesos de su adeudo firmen un acuerdo que les permita recuperar el suministro de energía eléctrica sin comprometer el presupuesto del municipio por ese motivo y en el que se espera que en este día o en las próximas horas se ve que la sea suceda que la presidenta del comité de agua en vez de gritar y enloquecer enfoque sus baterías a recuperar la cartera vencida de agua potable y así se reestablezca el servicio de la misma en las casas de la junta auxiliar más grande de San Martín Texmen Bucan. Por otro lado Toño comentarte que con el compromiso de trabajar en favor del comercio establecido de buscar las mejores condiciones para los afiliados y tecnificar los servicios de la misma Raúl Ixtlapale Caporal va por un segundo año como presidente del consejo de la Cámara Nacional de Comercio en Texmen Bucan. Martín Torres en calidad de secretario de secretario y Verónica Espinosa Farfán con la responsabilidad de la tesorería además de la participación del joven Sabás López Rico en su calidad de consejero nacional son quienes acompañarán esta tarea con el gremio del comercio establecido en San Martín. Fue durante la nonagésima quinta asamblea general realizada ayer por la tarde en la que ante la presencia de Javier Solís Ruiz en representación de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio los consejeros de la Canaco de Texmen Bucan votaron para que el reconocido comerciante Raúl Ixtlapale Caporal repita por un año más como presidente del consejo. Luego de un año de trabajo para impulsar la recuperación económica del principal sector económico del municipio también golpeado por la pandemia y por el ejercicio de su anterior presidente prestador de servicios que a juicio de algunos socios cerró las puertas del organismo y detuvo y obtuvo y detuvo en el tiempo sin resultados positivos de crecimiento a la cámara. Es así que desde ayer inició un segundo año de trabajo en busca de la recuperación y de la estabilidad de la Canaco en San Martín Texmelucan. Finalmente Toño comentarte que en las actividades más destacadas de la región casi mil empleos que es una muestra importante de lo que es la recuperación económica de la región significa significan cómo avanza la recuperación económica de Texmelucan en donde se buscan alternativas de empleo incluyente por eso el secretario de trabajo Gabriel Viestro Medinilla llamó a aprovechar la oferta de trabajo en la zona de Texmelucan considerada como una zona muy productiva y comercial. Fue así que la secretaría de declaración de Gabriel Viestro la secretaría está en la posibilidad de revisar condiciones de trabajo tales como la higiene, la seguridad, las prestaciones, entre otras, para que sean los empleos que se ofrecen en Puebla, empleos seguros y también destacó que sin ser un ente inquisidor, la Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla habrá de hablar con todas las instituciones que estén en condiciones de abonar a la creación de oferta laboral. Finalmente comentó que hacia el mes de octubre del dos mil veintidós se recuperaron ya los empleos perdidos en la pospandemia y aún cuando se trata de la vinculación laboral, además de la revisión de las condiciones de trabajo, la Secretaría de Marras actúa para que las alternativas laborales estén al alcance de todos y todas los poblanos. Lo anterior, mi querido Toño, durante una entrevista concedida a En Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos, en el marco de la Feria de Empleo para Mujeres, realizada ayer en el Zócalo de esta ciudad, la cual fue organizada por el gobierno de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, bajo la titularidad de Jaime Aureoles. Hasta aquí la información más destacada el día de ayer en esta región. Muchísimas gracias, Laura, te mando un fuerte abrazo, saludos a todos los amigos de San Martín Texmelucan, fuerte abrazo, Laura. Gracias, buen día. Un abrazo, gracias.